Es un honor, un placer estar aquí en esta noche tan especial. También a tus padres que están ahí, por favor. ¿Tu mamá, tu nombre? Lourdes. Lourdes, sí, muchas gracias Lourdes, de verdad, por viajar a esta asunción y venir aquí compartir con nosotros. ¿También a papá, cómo se llama? Charlize. Charlize, muy tímido, papá. Pero muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Bueno, redes sociales. Hedio Campos. Ah, sí, Hedio Campos. En todas las redes sociales, Hedio Campos. Ahí me van a encontrar. Número para contact. 0991-224-660. Perfecto. Fue lo que dices, llegamos al final. Sí. Vamos a despedir el programa, pero con un poquito de música. Con un tema, un chamamé. Un chamamé. Claro. Estrella perdida, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Claro. Gracias por haber venido, muchas gracias. Un placer. Muy pronto, a tu lugar, a tu lugar, seguimos con más música. Señora, señores, esto fue Carburador. Si vas a tomar, no manejes. Y acorda, sueño que uno sueña solo, es solamente un sueño. Sueño que se sueña entre varias personas, es una realidad. Aprendamos a soñar en conjunto. Esto fue Carburador. Nos vemos de obediante el próximo sábado. Te quedas con un poco de música. Chau. Y cambia una voz. y 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